¿Cómo podemos distribuir la riqueza? Y en tiempos de guerra económica, nunca falta el recurso para abrir nuevas aulas de clase, para abrir nuevas carreras, para atender a quien necesita educación, la educación es columna vertebral de un país. ¿Cómo le van a quitar los recursos? ¿Cómo se puede hacer el FMI? El FMI quiere imponer en América Latina su modelo excluyente, generador de miseria, generador de pobreza, su modelo oligárquico, que beneficia al capital, a los multimillonarios y dejar de lado a los pueblos. Por eso el pueblo de Ecuador está en las calles, no es por Maduro, es por sobrevivencia, es por resistencia, es rechazando al FMI, por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al FMI y a su modelo capitalista salvaje, a su modelo excluyente, a su modelo excluyente, esa es la verdad. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía, que yo hay que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno, yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Con los bigotes, mira, súper bigote, yo no soy superman, yo soy súper bigote, mira. ¡Pum! ¡Cada el gobierno! Ya nosotros vivimos eso. Nuestra generación, ustedes no habían nacido, muchachos, hermanos de África, de Brasil, de Palestina, queridos muchachos, los quiero mucho, los queremos mucho. Ustedes no habían nacido, ustedes, queridos muchachos venezolanos, muchachas, y a nosotros nos tocó Aristóbulo, Aristóbulo fue protagonista del 27 de febrero del 89, era diputado, y le tocó hablar por el pueblo en el Congreso de la Cuarta República, y hablar por el pueblo. Nos tocó vivir eso. Ayer yo vi a Lenín Moreno, fuera de la realidad, totalmente desubicado, totalmente desubicado, rodeado de asesores que le dicen, no, usted es muy bello, presidente, usted lo está haciendo muy bien, siga adelante, usted sí es valiente, presidente. Valiente para quitarle los beneficios, los derechos sociales a un pueblo. Valiente para traicionar a un pueblo. Valiente para entregarse al Fondo Monetario Internacional. Si usted, señor Lenín Moreno, quiere ver la realidad, eche para atrás ese paquete económico y dialogue con el pueblo de Ecuador. Dialogue con los campesinos, con los obreros, con los indígenas. Ahora, ¿y qué soy yo? Super Maduro, ¿ustedes quieren ver? Ya, ya, corre. Corre, corre, Super Maduro por el mundo. Frente a Superman. Super Maduro. Super Bigote. ¿Cómo se dice en inglés Super Bigote? Esa cámara, vale, que pongo esto aquí y no ponen la cámara, usted digo yo. Pon la cámara cerca, mi compadre. ¿Quién dirige la cámara aquí? Uribe. Frente a Superman y el Fondo Monetario Internacional, Super Bigote. A la carga. A la carga. ¡Viva su mamá! ¡Viva su mamá! ¡Viva su Peñaluro! ¡Viva su Peñaluro! ¡Viva! ¡Viva su Peñaluro! ¡Viva su Peñaluro! Gracias.